Conversamos con Ana Lucía Álvarez, familiar de las redes políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. También nos acompaña Carlos Quesada, director de la organización Raza e Igualdad que esta semana anunció, junto con otras organizaciones, la campaña Nicas Libres Ya por la liberación de los más de 180 reos de conciencia en Nicaragua. Veamos lo que nos dijeron. Gracias Carlos y Ana Lucía por esta entrevista. Carlos, ¿en qué consiste la campaña Nicas Libres Ya y quiénes la integran? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la campaña Nicas Libres Ya es una iniciativa del Instituto Utilizado sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y además aprobada por el Movimiento Autónomo de Mujeres, el colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La idea es un poco visibilizar cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas presas por motivos políticos en Nicaragua, pero además tratar de buscar y hacer incidencia política a nivel internacional para apoyar a los familiares de estos presos políticos y buscar su liberación inmediata. Mencionas estas acciones comunicativas e incidencias también legales. Mencionaban en el lanzamiento de la campaña como parte de ella, ¿cómo cuáles podrías mencionar? Mira, de hecho pusimos una valla cerca de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica para visibilizar un poco y que la población costarricense sepa que en Nicaragua hay más de 190 personas presas por motivos políticos y que además se puedan solidarizar. Además también esperamos llevar a familiares de personas presas por motivos políticos a hacer un trabajo de incidencia política tanto en Ginebra como en la Unión Europea en Bruselas. Ana Lucía, ¿cuál es el estado de tus familiares presas políticas? ¿Cómo se encontraban durante la última visita permitida por las autoridades? Desgraciadamente ya tenemos, digamos, un gran tiempo sin saber de ellas, ¿verdad? Como ustedes ya saben, pues la dinámica, ¿verdad? Es una dinámica de incomunicación por largos periodos de tiempo. En la última visita lo que mis familiares que lograron ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial encontraron es una continuidad de esta política de torturas que ya hemos venido denunciando. Una política de tortura que busca, ¿no? El desgaste físico, emocional, espiritual de nuestras familiares presas. En el caso, digamos, de mis tías y mi hermana, bueno, el tema, bueno, la Tamara, ¿verdad? Mi hermana que se encuentra en una situación de aislamiento extremo, ¿verdad? Ella lleva ya más de un año en una celda, digamos, de aislamiento absoluto, empernada, clausurada. Ella no ha tenido garantizado su derecho a patio sol ni siquiera una vez durante este año. El régimen sigue impidiendo la comunicación entre madre e hija, ¿verdad? En el caso de mi hermana no ha podido ni siquiera tener, y del resto, ¿no? De personas que tienen niños y niñas menores de edad y que están detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial no han tenido ni siquiera acceso a una llamada telefónica, ni siquiera nos permiten que ingresen el dibujo y absolutamente nada, ¿no? Entonces, como te decía, desgraciadamente las condiciones de tortura se mantienen. Esto también ha sido denunciado. Otros elementos muy similares han sido denunciados también por familiares que tienen presos y presas en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Los casos más extremos son los casos de las personas que están, pues, recluidas en la Dirección de Máxima Seguridad. Algunas personas hasta por años en donde las visitas incluso, en algunos de estos casos son visitas en donde no permiten contacto, es decir, son a través de un vidrio, ¿no? Pues entonces es eso, ¿no? La política de tortura se mantiene, la política de aislamiento se mantiene, hay una política además intencionada porque no es circunstancial que nuestros familiares no estén teniendo acceso a alimentación suficiente, que estén bajando en algunos casos hasta 40 libras, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo y que además tampoco estén teniendo acceso a atención, ni atención médica oportuna, ni atención médica especializada. Y estos dos elementos son fundamentales porque la atención médica oportuna garantizaría poder atender, digamos, los padecimientos que nuestros familiares están teniendo en tiempo para garantizar que estos no se deterioren, ¿no? Y lo que hemos identificado a través también de platicar con otros familiares es que se ha incrementado, digamos, la cantidad de personas que han tenido que ser hospitalizadas o han tenido que llevarse a puestos médicos, esto por no atender sus padecimientos a tiempo. Y en términos de falta de atención especializada, muchos de nuestros familiares pues tienen padecimientos crónicos, ya sea que los tenían antes de ser detenidos arbitraria e ilegalmente por el régimen o que han surgido por las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las que se encuentran. Y entonces no están teniendo acceso a atención médica especializada, gente, digamos, con padecimientos renales, gente sobreviviente de cáncer, gente con Parkinson, gente además con padecimientos cardíacos e incluso gente candidata a operaciones a corazón abierto que no están siendo atendidas. Veíamos anteriormente una denuncia de la esposa del reo político Félix Maradiaga. Ella informó que Félix realizaría una huelga de hambre a partir del 21 de junio. Esto es como un método de resistencia pacífica ante la situación que vive él y el resto de presos políticos. También ella dijo que otros reos tenían la intención de hacer una huelga de hambre. ¿Cómo valoran ustedes este acto en medio de las ya serias condiciones de salud que exponía Ana Lucía, Carlos? Mira, yo creo que es una forma de denunciar precisamente la situación dentro de las decisiones. Cabe recordar que en Nicaragua no se están siguiendo las reglas Nelson Mandela, digamos, que son las reglas en materia de cómo atender a las personas privadas de libertad en centros de detención. Yo creo que cuando un reo, pero cuando una persona presa política decide entrar a una huelga de hambre, habla por un lado de la desesperación de la persona como una forma de resistir, pero además de denunciar las condiciones en las que se encuentran. Es muy preocupante porque responsabilizamos al régimen Ortega Murillo de lo que pueda pasar, no solamente en este caso, sino en cualquiera o cualquier otro caso donde haya personas que estén en huelga de hambre, pero que además esto pueda conllevar a, esperemos que no, a la pérdida de una vida. Digamos como familia, ¿verdad? Nuestra solidad y edad absoluta e incondicional con Berta, con Félix y con todos los familiares, pues que de alguna u otra forma les mencionaron a sus familiares que iban a sumarse, digamos, a este acto de protesta y reivindicación legítima y pacífica, como ya bien decía, y cívica, como ya bien decía Berta. Entonces creo que antes que nada eso, ¿verdad? Porque como ya bien planteaba aquí el tema, es que ni siquiera tiene certeza de qué pasó, es decir, si hubo algún tipo de represalia, si no hubo, en qué condiciones está Félix. Es por esta política de incomunicación, ¿no? Porque entre visita y visita nosotras no tenemos manera alguna de saber qué ha pasado, cómo están, si se han enfermado, si los han castigado, ¿verdad? Porque además tanto en el chipote como en los sistemas penitenciarios existe una política también sistemática de control y castigo, ¿verdad? Porque además lo que intenta el régimen, ¿verdad? En esta suerte de política de aniquilamiento, como la hemos llamado, es también despojar a nuestros familiares, digamos, de su dignidad, de todos sus derechos, ¿no? Es decir, hasta el mismo control de la paquetería, el control del agua, el control del papel higiénico. Ana Margarita pasó 15 días sin acceso a papel higiénico. Entonces también este acto, ¿no? Que Félix comunicó de alguna forma a sus familiares que pretendía hacer también es un acto profundamente político de reivindicar no solamente y reclamar derechos en medio de un sistema que intenta despojarle de todo sentido de dignidad humana, ¿verdad? Pero también de control sobre su cuerpo, ¿verdad? Porque es un sistema que lo que busca es que vos ni siquiera sientas que tenés control sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces este acto pues es un acto profundamente político de reivindicar, de demandar derechos, pero también de reivindicar tu espacio y tu poder sobre tu propio cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que aquí la responsabilidad fundamental sobre cualquier situación y cualquier hecho que le pueda pasar a Félix a cualquiera de nuestros familiares la tiene en el Estado de Nicaragua, porque el Estado de Nicaragua tiene bajo custodia a nuestros familiares. Y han habido precedentes gravísimos en situaciones, digamos, de muerte, como ya bien sabemos, Edi Montes, Hugo Torres, pero también en situaciones de daño irreversibles e irreparables a los cuerpos y a las vidas, ¿no? De otros presos políticos, como por ejemplo don Justo Rodríguez, como por ejemplo don Eliseo Castro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues aquí la responsabilidad fundamental sobre lo que pueda suceder y en qué condiciones puedan resultar de esta situación la tiene el Estado de Nicaragua, ¿no? Y eso va a recaer como un elemento más dentro del conjunto y de la lista de cosas que vamos a seguir demandando, exigiendo en términos de rendición de cuentas al Estado de Nicaragua y a las personas específicas que tienen responsabilidades en esto. Carlos, ¿cómo caracterizan desde raza e igualdad esta situación de los presos políticos en Nicaragua? ¿Cómo lo ven en el trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, en comparación con la situación de otros países de la región donde hay regos políticos como Venezuela o Cuba? Mira, es muy preocupante. Sin embargo, vemos algunos patrones, algunas similitudes que sería importante destacar. Una de ellas es la criminalización de las personas presas políticas. Es decir, utilizar la legislación, en este caso, en los códigos penales o crear leyes y legislaciones para poder tener el argumento legal y criminalizar, digamos, a personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, que en el fondo es esto. Todo lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Cuba y lo que ocurre en Venezuela, tiene que ver con una flagrante violación al derecho de libertad de expresión, al derecho de disentir. O sea, en el caso de Nicaragua, en concreto, se está criminalizando a personas simple y sencillamente por pensar distinto al régimen Ortega Murillo en este caso. Pero también es importante destacar aquí una cosa con respecto a tu pregunta, y es que las dictaduras no trabajan solas. Las dictaduras se pasan información de inteligencia, colaboran en métodos de tortura. O sea, las mismas características que está utilizando el régimen Ortega Murillo ya las hemos visto en otros países de América Latina como Cuba y Venezuela. Un aspecto muy importante quizás de señalar también es el impacto psicosocial que tiene esto, o sea, que tiene todo este castigo, porque en realidad los presos políticos, en el caso de Nicaragua, que nosotros hemos documentado 190, el efecto psicosocial no es solamente para la persona que está en prisión. Y el daño a la vida no solamente es para las personas que están en prisión, es para las personas, para los familiares. En este sentido, yo creo que me solidarizo muchísimo con los familiares, porque cuando una persona está privada de libertad, en realidad toda la familia está privada de libertad. Especialmente en el caso de personas presas políticas por las características particulares con las que, en este caso, el régimen Ortega Murillo se ha ceñido, digamos, de alguna u otra forma a proveerles de un castigo realmente, pues, que no tiene lógica, digámoslo. Sin embargo, nosotros continuamos denunciando, continuamos, vamos a continuar documentando, junto con nuestras contrapartes, junto con los familiares de las personas presas políticas, documentar. En estos momentos quiero recordar que hay un grupo de expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, cuyo trabajo es documentar las violaciones ocurridas desde el 18 de abril del 2018 hasta la fecha, con un mandato muy particular. Y ahí, por supuesto, que va y entra el caso de las 190 personas presas políticas en Nicaragua. Desde raza de igualdad, para nosotros, una persona presa política es demasiado. Y no vamos a descansar hasta que todas las personas presas políticas sean liberadas en Nicaragua. Ana, ¿cuál es la demanda de ustedes hacia las autoridades que mantienen a los presos políticos bajo esta situación de tratos crueles y degradantes? Bueno, la primera demanda, digamos, y nuestra demanda fundamental es la libertad inmediata, incondicional y con garantía, ¿verdad?, de todas las personas presas políticas. Y esos tres elementos son fundamentales. La inmediatez, es decir, como decían, no solamente un preso más, sino un día más es demasiado, ¿verdad? Porque, es decir, un día más es un día más bajo esta política de torturas. Entonces, por eso, para nosotras, el tema de inmediata es fundamental, incondicional y con garantía incondicional, porque son personas inocentes que han sido criminalizadas por el ejercicio de derechos y, por ende, su libertad no tiene que tener ningún tipo de condiciones. Y con garantías, ¿verdad?, porque ya hemos visto lo que ha pasado con excarcelaciones. En la historia reciente de Nicaragua, actualmente hay más de 40 personas presas políticas, excarceladas, recapturadas. Un número importante de esas personas presas políticas es su tercer recaptura, ¿verdad? Entonces, y el cese inmediato también de las detenciones arbitrarias, ¿no? Porque las detenciones arbitrarias y la criminalización y la judicialización en Nicaragua sigue siendo y ha sido usada desde hace cuatro años como una política activa de represión, ¿verdad? Y mientras eso, no cese, en Nicaragua vamos a seguir teniendo presos y presas políticas. Hoy son estas 190 personas, hoy son mis familiares, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotras, ¿no?, si esta política continúa.